¿Qué tal? Soy Matías Pras. ¡Saludos! Vamos a reino un buen rato porque les voy a hablar como se habla las chinches, con chincheridad. Antes de comenzar con los mejores chiches de este año, por favor, cumplan con estos consejos. Apaguen sus teléfonos móviles, que algunos con el móvil tienen más peligro que Michael Jackson en el sorteo del niño. Estén tranquilos y no se muevan mucho, que algunos cuando se ríen se mueven más que las bragas de Shakira. Y por último, díganle a sus amigos que compren este disco y no se lo bajen de internet, por favor. Que algunos están más tiesos que los pezones de la Cibeles. Bien, damos paso ya al primer chiste. Lo cuenta su majestad. Hola, soy Juan Carlos y os voy a contar este chiste. Le dice una señora a su esposo el día de San Valentín. Cariño, dime algo romántico. Y dice él, el acueducto de Segovia. Y dice ella, he dicho romántico, no románico, bestia. Sale un gitano de un juicio acompañado por la Guardia Civil y cuando lo van a meter en la furgoneta le suena el móvil. Lo coge el gitano. ¿Quién es? Manuel, soy tu mujer. ¿Cómo ha salido el juicio? Dice el gitano al juicio. El juez me ha dicho que siete años de cárcel o cien mil euros. Dice la mujer, Manuel, tú coge el dinero, no seas tonto. Dice que llegaron los reporteros de Telecinco a Andalucía a averiguar el arte que había en Andalucía. Y fueron a preguntarle a Benito el tontito, estos tíos que llevan dos años con el sándalo puesto sin quitárselo ni para dormir. Con más mierda en el sándalo que una tirita en el de un mecánico. Y le pregunta a Benito y le dice, ¿usted cómo se llama? No, Benito. Y viene usted y venimos preguntando, a ver, ¿usted qué opina de la poesía? Y dice Benito, la poesía llega a mi casa. La poesía, la poesía, la poesía de Don Peapuesta. La poesía de Ita dos cajones. La poesía en cuenta a Doga. Y la poesía de lleva a mi primo de vacance. Y dice el reportero, perdone Benito, no nos ha entendido usted bien. Queremos que nos hable sobre el poema. Y dice Benito, sí, sí, el poema va a hacer sacar a mi primo de vacance a hoy. Un tío que entra en un bar y ve un cartel enorme allí que pone, sándwich de jamón y queso, dos euros. Sándwich vegetal, tres euros. Sándwich de Roquefort, cinco euros. Masturbación, dos euros. El tío, hay hambre. Y llama a la chavalita que está allí. La chavalita está con el pelito rubio ahí, echándoselo para atrás con el antebrazo. Dígame usted, señor, dígame usted. Y dice, perdona, hija, perdone, ¿usted es la que hace la masturbación? Y dice, sí, señor. Y dice, parme el favor, anda, hija. Lávate las manos y hazme un sándwich de jamón y queso. Un chaval con 24 años que no era capaz de aprobar primaria. Y le dice el profesor, no te preocupes que tú este año aprueba las matemáticas, de verdad. Te lo voy a poner fácil, fácil. Dime, ¿cuántas té tiene la palabra gato montés? Y dice el chaval, ¿puedo usar la calculadora? Dice, no, si es gato montés. ¿Cuántas té tiene solamente? Es que estoy nervioso. Bueno, déjeme usted unos pocos de folio que voy a hacer las cuentas. Cogió los folios con un bolígrafo, empezó a escribir ese número. Déjeme usted más folio que se me han terminado estos. Pero hijo, si es gato montés, ¿cuántas té tiene? No, no, déjeme usted que yo esto apruebo hoy seguro. Y le dieron otro taco de folio del A4 y empezó por las dos caras ese número y venga número. Y ya a las dos horas dice, profesor, ya lo tengo resuelto. 7.334 té. Pero qué barbaridad es esta, dice, sí, yo echo la cuenta. Ti, 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 ti. Caperucita que va por el bosque, va ella cantando muy contenta. Y se encuentra con el lobo y dice. ¡Oye, lobo! ¡Qué cara más colora tiene, ¿no? Y el lobo ¡Me deje, coño! ¿A ti qué te importa? Y otra vez la niña ¡Oye, lobo! ¿Por qué estás sudando y se te hinchan las venas del cuello? Y el lobo ¡Qué pesada! ¡Uno es que pesada la caperucita esta! ¡Oye, lobo! ¿Y por qué se te cierran los ojos? Y dice el lobo ¡Me quiere dejar que haga tranquilo, coño! ¡Que estoy estrellito! El que llegó a un pueblo de estos perdidos Con un Mercedes 500 nuevos estrenándolo Y mira, en el mismo pueblo hacer coches Ese hombre preocupado ¿Quién me puede a mí arreglar coches? Y le preguntó a un hombre que había allí Dice, mira, pues ahí tenemos a Manolillo Que es el que arregla los mecheros aquí en el pueblo y eso Y fueron para Manolillo Y dice, ¿esto tiene gasolina? Y dice el tío, sí, entonces de la piedra Hola, soy Jesús Lin de Obrique Y bueno, indudablemente os voy a contaros un chistecito, ¿no? Para que os reáis un poco, ¿no? Con un par de cojones Resulta de que, bueno, había un matrimonio Que estaban viendo una película de esa Que estaba así un poquito erótica, ¿no? Subía de tono, ¿no? Bueno, le dice a tu mujer Dice, cariño Que ensayamos una postura diferente esta noche Dice ella Buena idea, venga Tú te pones de pie una hora junto a la tabla de planchar Yo me tumbo en el sofá de hora a ver la tele Se monta una tía negra de un metro noventa en un taxi Y dice, por favor, al aeropuerto Cuando van llegando Le dice la tía del taxista Mire usted, le aviso Que no llevo encima ni un euro Dice el taxista Entonces, ¿cómo piensa usted pagarme? Se levanta la negra, la falda Que no tenía ropa interior Dice, ¿pienso pagarte con esto? El taxista mira para atrás y le dice ¿No tendría usted algo más pequeño? El lepero que entra en una sala de fiesta Y de buena primera estaba ya actuando un ventríloco Con un muñeco Y se sienta el lepero en una mesa Y empieza el muñeco a decir gracias Y el lepero muerto de risa Y otra gracia y venga muerto de risa Hasta que de buena primera cuenta un chiste de lepero Y se levanta el lepero y dice ¡Yo! A ver te vaya a ocurrir, ¿eh? A ver te vaya a pasar con los leperos, ¿eh? No me necesitas educación de respeto No te vayas a pasar con los leperos, ¿eh? Y le dice el ventríloco Hombre, ¿usted se calla que estoy hablando con el muñeco? Bueno, estoy un borracho con una papa Una jarta de grande A las cuatro de la mañana Y abre la puerta del bar y entra Dice, buenas noches, por favor, camarero Dice, buenas noches Dice, me pone una copita Dice, no, mi alma, mira, ya estamos cerrando Que estamos limpiando Y además trae una papa muy gorda Anda, vete ya para tu casa y acuéstate ya Se dice, bueno, vale, hijo Tranquilo Se sale del bar pero la puerta era giratoria Y al salir Se hace un lío con la puerta con la papa Y vuelve a entrar en el bar Y dice, ahora, buenas noches Dice, camarero, buenas noches, otra vez Dice, vamos a ver, pone una copita Dice, te he dicho que no Que son las cuatro de la mañana Que esto está cerrado ya Que te vaya para tu casa Se dice, bueno, vale, tranquilo Otra vez para la puerta giratoria Con la papa empieza a dar huerta Da huerta y entra otra vez en el bar Dice, buenas noches Dice, buenas noches Dice, me puede poner, por favor, una copita Dice, Quillo, que te he dicho que te vaya Que estamos cerrados Y tiene una papa muy gorda Que te vaya ya Dice, jo, estos los bares son tuyos Hola, chato, soy Tomás Guas Periodista Deportivo Osvaldo En el patio del manicomio Están paseando dos locos Y uno llevaba un perro Y el perro llevaba un semáforo en la cabeza Y le pregunta al otro Oye, tu perro, ¿qué raza es? Y le dice el otro loco Mi perro es un cruce Esto es una cosa de locos Ese cateto que está en un juicio Que estaba implicado en el robo de un cose Y al terminar el juicio Le dice el juez Caballero Queda usted totalmente asuelto Del robo del cose por falta de pruebas Y dice el cateto Entonces me puedo quedar con el cose o no Un niño llega a su casa Con las notas del colegio Mamá, toma Te traigo las notas del cole de este mes Dice la madre Dame la Antoñito Vamos a ver Un siete Muy bien en matemática Un cinco en gramática Muy bien Antoñito Un seis en inglés Muy bien Y un cero en conducta Manolito Un cero en conducta Verá el cabreo que va a coger tu padre Cuando salga de la cárcel Un matrimonio que estaba durmiendo tranquilamente a las cuatro de la mañana Y con este miedo que hay a los robos Le dice la mujer al marido Dice me parece que abajo hay gente Se levanta el hombre Y se encuentra un ladrón allí en plena faena Dice ¿Qué asustáis? Dice no, mire usted Que yo no vengo a matar a nadie Que yo vengo a robar Pero ya me habéis visto la cara Y ya os tengo que matar a los dos Señora, por delicadeza había empezado por usted Pero yo no venía a matar Yo venía a robar nada más Pero señora, lo siento ¿Usted cómo se llama? Dice yo me llamo María Teresa Dice ella Ya no la puedo matar Claro, María Teresa se llamaba a mi madre ¿Yo cómo voy a matarla a usted Si se llama igual que mi madre? Usted se salva Amigo, pero usted Lo siento de verdad Pero usted ya va a caer Pero yo no venía a matar Yo venía nada más que a robar Pero usted ya me ha visto la cara ¿Usted cómo se llama? Dice yo me llamo Manolo Pero en el pueblo de todo el mundo Me dice María Teresa Escucha Antonio Nosotros nos conocemos de toda la vida ¿Verdad? Tú no te enfadarás porque yo te diga las cosas claras ¿No? Es que yo me he dado cuenta de una cosa Y yo no quiero que tú sufra Ni que tú Venga hombre Déjate de tontería Dime ya que es lo que quiere decirme Ya no me des más vueltas ¿Verdad? Es que Que tu hijo Tío Que tu hijo Es mariquita Venga hombre Mariquita mi hijo Sí, sí Que tu hijo es mariquita Te lo digo yo Dice No, no En todo caso Mariquita será el novio ¿Qué quieres? Soy Manolo Serría Es linterna del bus Acapunta Mira esto es un niño Que va con su madre En un zoológico de Málaga Y de pronto le dice el niño a la madre Mamá Me acaba de picar una serpiente Y dice la madre Cobra Y dice no, no Gratis Un parado que llega a una obra A pedir trabajo Y le dice al encargado Y dice jefe Dame algo de lo que sea Por favor Dame algo Que llevo un año Sin rascar bolas Yo trabajo de lo que sea Dice mira Está la cosa muy mala Pero te puedo dar Treinta euros al día Por llevar el carrillo Lo que sea Por llevar el carrillo Yo llevo el carrillo Es una máquina Llevo el carrillo Y empiezan a putear a este Desde el quinto Piso Carrillo Ladrillo Ahí va el tío Para arriba Desde la tercera planta Carrillo Cemento Para arriba Y en el cuarto Quinto viaje Este ya va a reventar Y empieza a oír Un ruidito extraño En el carrillo Y eso va haciendo Me cago Lo más que me está poniendo Nervioso esto Que ruido hace el carrillo Cemento a la tercera Ladrillo a la segunda Y yo no puedo más Yo voy a hablar con el encargado Esto no puedo trabajar así Yo encargado Mire usted Que es que el carrillo Hace un ruido muy raro ¿Cómo que hace un ruido muy raro? Que yo no puedo trabajar así Que hace un ruido muy extraño Que le pone nervioso ¿Qué ruido hace el carrillo? Pues se lo voy a decir Hombre, hace así Iup Iup Ese ruido hace Iup Iup Estás despedido Coño ¿Despedido por qué? Pero el ruido hace el carrillo Dice Claro, es que tiene que hacer Hola, buenas noches Soy Manuel Ruiz de Lopera Accionista de la mayoritaria De Real Bet y Balompié Y el dueño de la enquelina La que paga las deudas Y firma los avales Resulta Que un chico de Torrejón de Ardor Llega a su casa un mediodía Sin ánimo de comer Y sin apetito El padre lo mira muy serio El chico llevaba dos meses Haciendo el servicio militar Y le dice Niño Tan malamente se están los paracas Que viene desganado Que no duermes apenas Que te pasa las noches en vela Y que encima no come Hombre, papá Son unas experiencias muy duras Hay un capitán allí Que es muy severo Y el hombre Cuando estamos a dos mil pies En el helicóptero Y está todo el mundo Con la mochila para sartar Me ve la cara de miedo Y esta mañana ¿Qué te crees que me ha dicho, hombre? Cuéntame, mi hermano O sarta ahora mismo O te violo Y el padre le dice ¿Y sartate? Hombre, papá Al principio un poquito Uno por la carretera Y los barro de la mera emérita Y dice ¿Vamos a hacer ahora mismo? Vamos a hacer la prueba del arcor Oye Y así bucedió Y se va ahora el conductor Y dice Este mucherio de la mera emérita Dice Mire usted No le da usted vergüenza Y le enseña el arcorímetro Y marcaba 3.45 No le da usted vergüenza Te da vergüenza Y dice Este mucherio Las 4 menos cuarto Mi mujer me mata Hola ¿Qué tal? Soy el doctor Barraqué de qué De la clínica Nuestra señora Del señor de Barcelona Dice que eran dos catalanes Que se encuentran en las Ramblas Y uno de ellos Iba con su suegra Que tenía 80 años Y le dice El doctor Jordi ¿Qué tal hombre? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es de tu vida tú? Dice Pues nada Aquí voy con mi suegra Que se ha quedado sorda y ciega Dice Vaya por Dios hombre ¿Qué la llevas al médico? Que va hombre Por Dios La llevo a que le corten La luz y el teléfono Mira esa sorterona Muy calentorra Que llega ahí en ecólogo Y dice Mira usted doctor Me pasa una cosa muy rara Y es que cada vez Que me pongo mala Con la regla He hecho sangre Como es normal Pero he hecho también Sello de correo Y dice el médico Mira usted Yo llevo 40 años de médico Pero vamos a moverlo Y mira Y se agachó a los médicos Y se levantó Y dice Mira usted le voy a decirte una cosa Eso no son sellos de correo Hombre Esos son las pegatinas De los plátanos Bueno pues dice Que era una tía Y que fue al médico Y le dijo Doctor No sé cómo ponerme Cuando me acuesto Verdaderamente ¿No? Si me pongo boca abajo Se me suben los pulmones Si me pongo del lado Se me sube el hígado Si me pongo del otro lado Se me suben los riñones Pues entonces póngase boca arriba Y dice Es que boca arriba no puedo Doctor Porque se me sube Mi marido Un amigo que se encuentra con otro Un amigo que se encuentra con otro dice Oye no te veo ahora por la peña Donde te metes Y dice yo he estado en una clínica Y dice yo he estado en una clínica 15 días Desintoxicándome del tabaco Me han puesto Unos parches de nicotina Por todo el cuerpo Y un psicólogo me ha estado dando una charla Una charla Hasta que me ha convencido Y me ha quitado ya Del tabaco Y dice Tío pero tú estás fumando ahora Es así pero fumo sin ganas Esto es un tío Que llega a la oficina A las 12 de la mañana Con una papa Gordísima vamos Toda la corpata torcida La bragueta abierta Y dice Buenos días Dice ¿Cómo que buenos días? Con la papa que trae Esto tendrá una explicación Vamos Que es que son las 12 de la mañana Dice Pues sí que la tienes jefe Dice Pues dime cuál es Dice Pues que se ha muerto mi padre Dice Ah bueno hombre Haber empezado por ahí Perdóname Bueno pues tómate un par de días Que te corresponden Y dentro de un par de días nos vemos Pero hijo Llega en otra circunstancia A tu hora Dice Bueno vale Se va el borracho Y pasan dos meses y medio Y a los dos meses y medio Llega con una trompa A la una de la tarde Ya todo el mundo recogiendo Y él con la papa La chaqueta quita La corpata quita La camisa abierta Dice Buenos días a todos Dice jefe Pero ¿Cómo que buenos días? Si nos vamos ya solo a una de la tarde Pero esto que es Que te di dos días Pasados meses y medio Y yo Esto tendrá una explicación Dice Pues sí que la tienes jefe Dice ¿Cuál es? Dice Que se ha muerto mi padre Dice Otra vez Dice Otra vez Un tío que le dice a otro Nada aquí yo Mi mujer Que me ha dejado Y dice el otro Y dice el otro Por lo que Lo que tiene Lo que tiene Lo que tiene Lo que tiene que hacer ¿Eh? 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 O Olvidarla Y dice el otro Claro Para ti es muy fácil decirlo Carla Bruni Después de casarse Va a hacerse una revisión A su ginecólogo particular El señor René de la Compres Llega Carla Doctor vengo a hacerme una revisión Sí Carla Muy bien Le hacen análisis de orina de sangre Y le dice el ginecólogo Carla Váyase al palacio Al elicio Y yo cuando tenga las pruebas Le llamo por el móvil Se va la tía Y a las dos horas la llama Carla Bruni Sí Ah doctor Dígame Carla Ya tengo todo el resultado Y tengo que darle Una noticia mala Y otra buena Dice Carla Doctor Primero deme la mala Dice La mala que tiene usted hongos La buena Que son comestibles La chavala de 25 años Que se monta en el autobús Y el autobús lleno Y se va ella Para un señor que hay allí Y dice Perdone Le importa dejarme el asiento Que estoy embarazada Y el señor Le mira la barriga Y dice Embarazada ¿De cuánto tiempo? Dice De media hora Pero es que todavía Me tiemblan las piernas Dice Dice que había cuatro furgones De la policía La guardia civil Allí En la cañada Real Madrid Dando palo Dando leñazo Niño Un jorgorio De gente Y de porrazo Y se escuchó Un porrazo Grandísimo Y los niños Siquitillos Y tan niños Que estaban allí jugando Estaban allí Y le dice El padre de los niños Que estaba dentro De la casa El mariquita Que va por la playa Tengo una purga inglesa Tengo una purga inglesa Y otro marico que la borde Dice Que vamos a inglesa Y tú ¿Por qué sabes que es inglesa? Coño Dice Pues no voy a saber que es inglesa Me acabo de sacar De la inglesa Saben aquel que es un padre Que le dio al niño Diu El noi Ven aquí Ves el reloj que tengo Diu el niño Sí papá Diu Este reloj Perteneció A tu bisabuelo ¿Aquí te gusta el reloj no? Diu El niño Sí papá Diu De tu bisabuelo Paso a tu abuelo ¿Aquí te gusta el reloj no? Diu Sí papá Diu De Acerro y oro Sí Sí De Acerro y oro Suizo ¿Aquí te gusta el reloj no? Diu Sí papá Pues de tu abuelo Paso a mi No ha traçado ni un solo segundo En cien años ¿Aquí te gusta el reloj no? Diu el niño Sí papá Diu Pues te lo vendo Hola buenas tardes Soy Jaime Osto Dice que fue Carmele Marchante A un supermercado Y compró una pastilla de jabón Un cepillo de dientes Una barra de pan Una coca cola Una pizza congelada Y cuando llega a la cajada Dice el cajero ¿Usted es soltera no? Y dice la Carmele ¿Qué pasa? ¿Qué me lo dice? ¿Por los productos que he comprado? Dice no ¿Por lo fea que eres? Se abandija Tiltraza humana Tiltraza humana en gendro de mono Carroñera Ese gateto que está guardando cabra Lloviendo a mares Y pasa uno y le dice Bastián 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 Que tú la enrobes Se la ha llevado Río Y de Bastián Sí hombre Y la llave la tengo yo aquí En el bolsillo Unos novios que se casan Y la chavala quería ir de viaje de novio al Caribe Pero su novio como era un capillita La convence Y se van al Vaticano en viaje de novio Y le dice a la madre Pepi por favor Tráeme un recuerdo del Vaticano Pero que sea original Él no me vaya a traer un tarjeta postal Que estoy ya de tarjeta No, no, no te preocupes Se va una semana Y la niña y el marido Discoteca, borrachera en Italia Se fuman unos canutos allí en la vía Benito Y cuando vuelven en el aeropuerto de Sevilla Se da cuenta que se le olvidó el regalo de su madre Y como no le quedaban ni un euro Coge la tía Dice madre mía ¿Qué hago yo ahora? Coge una cajita de naca Que llevaba en el bolso Se va al servicio de señora Se quita la tía las bragas Se arranca ocho pelos del pubis Lo mete en la cajita Y le ponen un algodón encima Entonces llega su madre ¡Ay! ¿Qué tal hija? ¿Qué tal? ¡Ay madre! ¡Qué maravilla! ¿Qué me has traído Pepi? Toma mamá ¿Esto qué es? Dice mamá Eso tiene un valor incalculable Se lo da La madre abre la cajita Dice Pepi Por Dios ¿Esto qué es? Dice mamá Eso son ocho pelos de la barba de San Pedro La madre lo huele y le dice Pepi ¿Cómo se nota que San Pedro era pescador? Borracho que llega a su casa Y llega ¡María! ¡Me voy a tirar ahora mismo del balcón! ¡Qué sacoño! ¡Me voy a tirar ahora mismo! Y la mujer ¡Ay! ¿Qué estás contando? ¡Ay por Dios! ¡Qué borrachera! ¡Bajarán detrás! ¡No te da vergüenza! Déjame que me voy a tirar ahora mismo del balcón Que soy alto de aguantarte A ti A los niños 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 Pero ¿qué está hablando con la borrachera? Si vivimos en un bajo Pues me tiro 10 o 15 veces Una pareja de jóvenes recién casados Que vienen de vuelta del viaje de boda Y el primer día se va al trabajo El hombre con los nervios Se le olvidó el ordenador portátil Y cuando llega a casa Se encuentra a su mejor amigo En la cama con la mujer No se lo piensa Va al armario Saca una escopeta Le mete dos cartuchos La mujer delante Que te quiste del medio Que vas a caer tú también ¡Fuera! ¡Apártate! ¡Apártate! Se echa la mujer a un lado ¡Pum! ¡Pum! Dos tiros Muertos en el acto Y la mujer no tiene otra cosa que decirle ¡Uy Manolo! ¡Hijo! ¿Cómo te ha puesto? Pues como sigas así Te va a quedar sin amigo en dos días Un autobús por despeñaperro Cuesta abajo Con 60 pasajeros A 120 kilómetros por hora Y detrás un tío Un tío corriendo Un tío corriendo Y uno que pasa con otro coche Le dice ¡Efe! Que no lo coge ya Y dice ¡Pues tengo que cogerlo! ¡Tengo que cogerlo! Porque soy el conductor Soy Zapatero Voy a contar un chiste Con humildad Bondad Y la máxima sinceridad Dos ciudadanos Estaban tomando cerveza al mediodía Unas cañas Y a las 4 de la tarde Dice uno Vamos a tomar otra Que yo te invito El otro ciudadano dice Que no, que no Que es muy tarde Venga hombre Insisto Vamos a tomarnos otra Que yo te invito Que no Que yo me voy ya para mi casa Que mi madre tiene Alzheimer Y dice el otro ¿Y qué? La mía tiene papa con chocos Pues resulta que venía un marroquí Un pobrecito Nadando en el estrecho de Gibraltar Camino de la parte de Cádiz De Tarifa Y venía el pobrecito en enero A 4 grados bajo cero Toda la madrugada nadando Hasta la orillita de Tarifa Y cuando llega El pobrecito iba temblando de frío Y ve unas luces rojas En el fondo de la playa Y cuando mira las luces Arriba del todo ponía Horno de pan Y resulta que entra el tío por la puerta Y el hombre del horno de pan Estaba reventado De ver al pobrecito marroquí Y decía hombre Otro moro Otro morito que viene aquí A pedirme a mí Algo Pan de comer Y dice el moro No, yo no quiero nada de comer Yo quiero una manta Yo vengo a resíos de frío Del estrecho Dice una manta Una manta Anda, métete un poquito En el horno de pan Que está a 800 grados centígrados Y caliéntate un poquito Mi alma Que ahora te saco Dentro de 3 o 4 minutos Y mete el tío En el horno de pan Y empieza el panero A las 6 de la mañana a trabajar Y cuando son las 10 de la noche Se había olvidado del morito Y cuando está cerrando Le dice la niña Hostia, el moro Que lo tengo dentro del horno Niña, saca el moro Y se va la niña rápido Para el horno de pan Abre la puerta Y se escucha adentro ¡Esa puerta! ¡Esa puerta! Hola Que soy el Luis Maya Que es Maya de Aida ¿Dónde va a ser? Pues nada Que me he venido por aquí Para contaros una historia Que me ha pasado hoy Flipante, flipante Pues nada Que entro a una tienda Y le digo Buenas tardes Mi sella, buenas tardes Digo, mira Que quiero comprar Una mosca gorda Y va la tía Todo loca de la cabeza Todo traspuesta Y me dice ¿Dónde vas tú? Esto es una pastelería Digo, bueno ¿Dónde vas tú? Que he visto 5 moscas En el caparate Y quiero comprarme una Y yo no soy tonto ¿Eh? No haya pensado tú Muy buenas noches Cuando son 10 minutos Cuando son 10 minutos Los que pasan de la medianoche Una hora menos En la comunidad canaria Por activa o por pasiva Don José María García Dedica este chiste A todos Los abrazafarolas Robaperas Rebañagaitas Y la metraserillos Que le han hecho La vida imposible A las 5 de la mañana Llama un tío A casa del médico Y le dice Doctor No puedo dormir Porque padezco insomnio Y le dice el doctor ¿Y qué te has propuesto Pedazo de mamón? Propagar la epidemia El gitano que va Estirando de un burro Cargadito Mira Y clavó el burro En un momento dado Las 4 pezuñas en el suelo Y el gitano Venga a estirar del burro Y el burro Como el avión de la motilla No había huevo De que andar Mira Qué destirone le dio Ese gitano Ya aburrió Se fue para la playa Se sentó allí En una piedra Y había un hombre allí Con una rota fle Lijando una barquilla Y se acercó el gitano Dice Oiga Por favor Una pregunta Que le voy a hacer ¿Usted por qué está liando Esta barca? Dice Hombre Esta barca la lijo yo Y coge 10 nudos más De velocidad Y después le doy Una mano de basní En lo alto Y coge otros 5 nudos más Y mira Se levantó gitano A las 8 con una rota fle Y se fue para el burro Y le pegó dos refregones En el lomo Y hace el burro Y dice gitano Pues cuando te dé la mano De basní Vas a correr más que la vez Le dice un tío a otro Dice compadre Me fui temprano al examen Me puse detrás del primero Dejó la puerta Un poquito abierta Y como a los 5 primeros Le hacen las mismas preguntas Escuché lo que le preguntaron Entre yo Y aprobé rápido Y coge el tío Se va Al examen temprano Se pone detrás del primero Por favor Que pase el primero Deja el nota La puerta abierta Así un poquito Pega la oreja Se queda escuchando las preguntas Y empieza A preguntar al primero Vamos a ver Primera pregunta 8 de la tarde Avenida de la palmera Piso mojado Semáforo en rojo Máximo de velocidad 50 kilómetros por hora Usted que hace Dice el tío Yo me salto el semáforo Le doy a tope A 150 Y el suelo mojado Me la trae floja Dice el Segunda pregunta Calle estrecha 5 de la tarde Paso de cebra Salida de colegio Y un stop Usted que hace Dice el nota Yo sigo a tu pastilla Me salto el paso de cebra Y luego me salto el stop ¿Eh? Y sigo a mi rollo Dice el profesor Muy bien Esto está aprobado Entra el tío Se sienta Le dicen Vamos a ver Primera pregunta 8 de la tarde Avenida de la palmera Piso mojado Semáforo en rojo Máximo de velocidad 50 ¿Usted qué hace? Dice el tío Nada Yo me lo salto Me lo salto Segunda pregunta Calle estrecha 5 de la tarde Paso de cebra Salida de un colegio Un stop ¿Usted qué hace? Dice yo Nada Yo me salto todo Ni el stop Ni sus mulas Yo Parante Dice Está usted cateado Dice el tío Hombre Pero por favor Si a la anterior Le ha preguntado a usted Lo mismo que a mí Y lo aprobó usted Dice Es que la anterior Se examinaba Para conducir Una ambulancia Dos leperos Vamos Un padre y un hijo Mirando al cielo Y pasa un avión Y dice Niño Papá Ese es el avión del rey Dice No hijo no Dice El avión del rey Lleva dos motos delante Y dos motos detrás Un gancho que va al médico Y le dice Doctor vengo porque Tengo un problemilla Y dice ¿Qué le pasa hombre? Dice Vengo porque hago Caca todos los días Sobre las 7 de la mañana Y dice Hombre Eso no es problema Y el vientre Tan gracioso Y tan puntual Que tiene usted Y dice No está así Pero yo es que no me despierto Hasta las 9 El lepero que lo colocan En obras públicas A pintar las rayas En medio de la carretera Y de buena primera Aparece el tío El primer día Y se hace el tío Solo 15 kilómetros Al segundo día Se hace 12 Los jefes Encantados con él Mira Baja un poquito Pero está muy bien Esto es una maravilla Al tercer día Se hace 8 Al cuarto día 4 Y al siguiente día Ya alarmantemente Nada más que 4 Y lo llama el jefe Dice Oiga Usted empezó aquí Con una fuerza Y eso ¿Cómo es que ha ido usted Bajando La distancia Que usted va pintando La línea? Y hombre Dice Que cada vez tengo Que más lejos Vamos a la brocha Bueno 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 Soy chiquito Zampo La gloria de mi madre Está la cosa Muy mal Le dicen Le dicen Lleno a la suegra Suegra ¿Usted cree la reencarnación? Si usted volviera a nacer ¿Qué animado te gustaría hacer? Y dice la suegra Una víbora Y dice Ya no muy serio En repetir No vale Hasta luego lucha Hola Soy Kiko El colega de Chavo de Rocho Te voy a contar un chiste Le pregunta Un médico A un viejo Don Antonio ¿Usted qué opina De la impotencia? Dice A mi doctor La impotencia Me la trae Frioja Esos dos gitanos Que iban corriendo Delante de la guardia civil Porque si van detrás No tiene chiste la cosa Y si iban los dos A adentrar en el bosque Pero antes de meterse En el bosque Se encuentran los dos En un pozo Y si compadre Nos metemos en el pozo Dice Si aquí nos va a pillar La guardia Dice Que va Nosotros Si se asoma la guardia Cogemos Y le hacemos leco En el pozo Como está vacío Y no hay problema Dice Bueno pues eso lo hacemos Se metieron los dos gitanos En el pozo Niño A la milla Y dice la guardia civil Y dice un guardia ¿Se habrán metido En el pozo? Y saltó gitanos abajo Se habrán metido En el pozo ¿Se habrán metido En el pozo? Se habrán metido ¿Po mucho lejos No han podido ir? Dice el otro Dice el otro gitanos Por muy lejos no han podido ir Por muy lejos no han podido ir Y dice un guardia Eso lo sabemos usando una bomba en el pozo Y dice ahí otra vez Mirad en el bosque, mirad en el bosque Un tío que pierde la memoria Y no se acuerda de nada Y le dice un día a la mujer Antonio, el vecino de arriba Tenía la misma enfermedad que tú Y ha ido a un médico Y en 15 días lo ha curado Le ha devuelto la memoria Sube el tío al piso Llama a la puerta y abre Y dice el tío que desea Dice, mire usted, soy su vecino ¿Cómo se llama al médico que le curó a usted la memoria? Dice el tío El médico que me curó la memoria Verá, hombre, ¿cómo se llama? Joder, si lo tengo en la punta de la lengua, coño Si he estado 15 días con él curándome Y me ha devuelto la memoria Me cago en la leche, coño ¿Cómo se llama al médico? Y le dice el tío al otro Oye, ¿cómo se llama esa virgen de Almonte Que la sacan en romería Que la gente le gritan blanca paloma Y le cantan sevillana? Dice el enfermo La virgen del Rocío Dice eso Rocío, ¿cómo se llama al médico que me curó a mí de la memoria? Bueno, pues aquí yo estoy otra vez Yo me iba Que es lo que me estáis pidiendo Pero me suena el móvil Y era el señor Benavente Que le ha encantado el chiste de antes Y quiere que os cuente otro Ahí lo lleváis Resulta Que un matrimonio muy bruto Que va al ginecólogo Pasa a la siguiente consulta ¿Qué le ocurre? Le dice el tío Mire usted Llevamos casado 20 años Tenemos un problema grande Doctor, tome nota Y es que mi mujer y yo Queremos tener condescendencia Pero no podemos No sabemos Si es porque yo soy omnipotente O porque mi mujer es estérica Fijarse ustedes bien Que hemos ido a dos cinecólogos Y nos dijeron que mi mujer tenía la vajilla rota Y la emperatriz subida Y como ella está operada de la Basílica Balear Y a mí encima Me tuvieron que intervenir hace un mes De la protesta O lo mejor es que me han dejado algunas escuelas en los testículos El médico le dice ¿Han ido ustedes señores a otros médicos? Hombre sí señor Hemos estado en un médico de Houston Y cuando entramos en la consulta A mi mujer le hicieron una coreografía Y no le vieron nada raro Los doctores Nos aconsejó que hiciéramos vida marítima Nos fuimos a Maritania Y allí yo le hacía el cojito Pero nada de nada A los dos meses Mi mujer tuvo un alboroto de tres meses Y fíjense ustedes Le nació el feretro muerto Yo lo que creo es que mi mujer es frigorífica Porque cuando hacemos el amor Ella nunca llega al orégano Y el médico toma nota Se quita las gafas Lo mira seriamente y le dice Pues yo lo que creo es que lo mejor Lo que ustedes tienen Es un problema de especulación atroz El tío que se pone en mitad de la calle A pegarle pata A una cabina de teléfono El tío Bumba, bumba, bim, bam, bam Y uno que pasa dice ¿Y yo qué hace? Pegándole pata a la cabina No ve que pone un cartel Que pone que no sirve Dice ¿Y yo sirve o ni nada, coño? En unos grandes almacenes En la escalera está automática Había un sujeto detrás de una señora Y la señora se vuelve y dice Oiga, tenga usted cuidado Que me está usted rozando con el móvil Dice No señora, no el móvil Es el fijo Una clase de niños de 10 años Y la señorita les dice A ver hijo Hoy vamos a hablar de las profesiones de los papás A ver Pepito Dime una cosa ¿Tu papá en qué trabaja hijo? Pues señorita Mi papá es policía Y tiene un uniforme Y se pone una pistola Y mete a la gente en la cárcel Y hace cosas buenas Ah, muy bien, muy bien Pepito A ver Manolito ¿Y tu papá? ¿En qué trabaja tu papá hijo? Pues señorita Mi papá es bombero Y tiene un coche como una sirena Y va a los fuegos Y le echa agua Y lo apaga Y saca a la gente por las ventanas Y pues salva a mucha gente Ah, muy bien, muy bien ¿Y tú Antoñito hijo? ¿Tu papá en qué trabaja? Dice Mi papá es boy señorita Se pone en pelota delante de las tías Y va a la fiesta Y se empieza a armar un jaleo en la clase Niño, niño, niño ¿Ustedes el favor? A ver, irse un ratito a recreo Que voy a hablar con Antoñito yo Que te voy a hablar con él Se van los niños a recreo A ver hijo hijo Antoñito, cuéntame ¿Tu papá es boy de verdad? Dice No, no, señorita, no Mi papá es el directivo del Betty Que llevó los actos del centenario Lo que pasa es que me he dado vergüenza de decirlo Mira Antonio hijo Mira, ahora que nos hemos casado ¿Sabes? Ahora yo te voy a poner a ti las cositas claras Claras con respecto al sexo Y dice Tío Bueno, pues venga Por lo que tú digas mi amor Dice Mira, vamos a ver Si yo estoy muy peinada Muy peinada Muy pintada Muy pintada No quiero hacer el amor Si yo estoy a medio pintar A medio arreglar Con un tacón puesto Con un media media Bueno, pues Podré querer hacer el amor O no podré querer hacerlo Ahora Como yo estoy totalmente despeinada Y totalmente sin maquillaje Y recién levantada Quiero hacer el amor ¿Te has enterado tú mi amor? Y dice el tío Bueno, hija Yo también te tengo que poner a ti Las cosas claras en cuestión del amor ¿No? Dice Pues claro que sí mi amor Pues claro que sí Dice Vamos a ver Si yo me tomo una copa de vino No quiero hacer el amor Si me tomo dos Puedo querer hacer el amor O puedo no querer hacerlo Ahora Como yo me tome tres Y venga con media papa encima Me importa un carajo Como tú tengas el pelo Un chino que está en un juicio Y le dice el juez al chino Levántese Se levanta el chino ¿Cómo se llama usted? Lin Chang-Kion Y le dice el juez al chino ¿Usted que alega? Dice el chino Yo alego el eloje y palabra Soy José Luis López Vázquez Y voy a contar un chiste Una señora que entra en urgencias Y le pregunta al médico Doctor ¿Me puedo bañar con diarrea? Y le dice el doctor Mi pechurri Si usted tiene diarrea suficiente Para llenar la bañera ¿Por qué no? El matrimonio desayunando Y le dice Ella es Con una voz de reproche Pepe Anoche mientras estabas dormido Me estabas insultando Y si a ti ¿Quién te ha dicho Que yo estaba dormido? Esa mujer que va a una vidente Y nada más que se sienta a la mesa Y coge a la tía A trastearle la bola Le dice Señora Veo aquí Un fatal desenlace De su marido Su marido va a tener Un grave accidente Y dice la mujer Si eso ya lo sé yo Yo lo que quiero saber Si me va a coger la policía Le dice a un niño A otro Antoñito ¿Tú sabes por qué Los reyes magos No pueden tener niños? Y dice Porque tiene El pito de jugueto Tres cigüeñas volando por encima Del coto doñana Y le dice una cigüeña A la otra Dice Oye ¿Tú pa' dónde vas? Dice la cigüeña Yo voy a casa de un matrimonio De Cádiz Que llevan 15 años Tratando de tener un niño Y a la tía le hicieron La inseminación artificial Y fíjate Que niño más lindo le llevo ¿Y tú? ¿Tú dónde vas? Dice la otra cigüeña Yo voy a casa de una chavala En Torreblanca En Sevilla Que se quedó preñada En una botellona Y aquí llevo un niño Siete mesinos Fíjate Fíjate como el niño de feo Y le preguntan A la tercera cigüeña Oye ¿Tú dónde vas? Dice la cigüeña Yo voy a un convento De monja En Utrera No llevo nada Pero cada vez que voy Le meto un susto de cojones Soy José María Aznar Político Escritor Y conferenciante En diez idiomas Voy a contar un chiste Que me contó Mariano Un tío Que llama a su compadre Por el móvil Y le dice Manuel Soy Luis ¿Vienes esta noche a mi casa Que hacemos una orgía? Y le dice ¿Cuánta gente va a la orgía? Y le contesta Si vienes con tu mujer Somos tres Somos tres Ese hombre que le dice a otro Dice Paco Que tu niño le ha sacado La lengua es mío Y de los cojones Esos cosas de niño Y decir Pero es que no se le corta La morragia ¿Sabes? Un autobús de la línea 27 Llenito de gente Todo el mundo agarra una barra Y cuando se para el autobús Y cuando se para el autobús Uno de los que iba a agarrar la barra Dice Que me quedan tres paradas Para bajarme Se queda la gente mirando A la siguiente parada Que me quedan dos paradas Para bajarme Para otra vez el autobús La gente mirando Diciendo Vaya Vaya el loco Que nos ha tocado aquí hoy Y el tío Que me bajo La próxima parada Y a uno no se puede aguantar Dijo Este A mí que me importa Usted las paradas Que a usted le queden Para bajarse Ni donde usted se vaya a bajar Hombre No está usted dando la mañana Dice Que soy fontanero Y la barra Me la llevo Coñal Un elefante andando Por las selvas Comiéndose todo lo que pillaba Y de pronto Escucha un ruido En un matorral Se va para el matorral Y estaba Tarzán En pelotilla Y le dice el elefante Con esa trompita Come tú Coñal La cabida Y soy digo Armando Maradona Mirá Esto es Esto es Un pibe Que entra En una farmacia De guardia De la pampa Y le dice Al farmacéutico Señor Tiene pastillas Para los nervios Y dice Si señor Y dice Pues tómese una Que esto es un atraco Vuelvo Un tío Me fue al médico Y dice Doctor ¿Qué pasa chaval? Estoy teniendo Los serios problemas Con mi trasplante De penes ¿Qué le pasa? Pues nada No sé qué pasa Que me rechaza la mano Para hacer una pastilla Dos leperos que van a robar Un chalé Y para escapar rápido Después del robo Uno se presenta Con una moto sin rueda Y le dice el otro Pero que yo ¿Para qué coño Te trae una moto Sin rueda Tío ¿Para qué le voy a traer Tío? Para que cuando Se la hagamos pitando La policía No nos coja por la huella Hola Soy Luis Luis Aragonés Y tal Y voy a demostrar Que tengo sentido Lo más Dos jugadores Muy brutos Que se encontraron De vacaciones En Nueva York Y tal Le dice uno ¿Cómo te va en Nueva York? Muy bien Muy bien Me va Sí, sí ¿Qué tal? ¿Hay ambiente de noche? ¿Cómo te lo montas? No, dime cómo te lo montas Cojonudo, cojonudo Anoche me acosté Con una americana ¿Y cómo te fue? No, cuenta Cuenta ¿Cómo te fue? Y tal Con la americana Y dice el otro Regular Me la tuve que quitar A los cinco minutos Porque me moría de calor Y tal Soy Ramón Cardelón Presidente de Real Madrid El otro día Mi entrenador Bernardo Schuster Me contó Que un tío Llama a una tía Le dice Oye María Me acabo de comprar Un coche nuevo Pasaré a buscarte A tu casa De tres a tres y media Y dice la tía Coño ¿Qué coche más largo? Dos leperos Que se están bañando En una playa de Tarifa Y de pronto Empieza a soplar el viento Y los dos catetos Metió en la playa Y le pregunta uno al otro Dice Compadre Lo que sopla Que es poniente O levante Dice el otro Yo lo único que sé Es que el mojón va a patinar Doctor, vengo porque pienso en el futuro Dice el médico ¿De cuándo le pasa eso, caballero? Y dice Nota del jueves que viene Le dice la profesora a los alumnos A ver Tenéis que hacerme con gestos Una comunidad autónoma O provincia de España Por ejemplo Antonio, tú Y hace así el tío Hace como una almena Y hace Si Antonio Eso que es lo que es Si hay señorita Esto es Castilla La mancha Ajá Muy bien Muy bien A ver Pepito, tú Hace el pepito En el aire Igual Dibuja una almena Y hace Si pepito Eso que es Si hay señorita Castilla Y León Y dice Ah, muy bien Muy bien Qué alumno A ver Sara, tú Hija Sarita Sarita, tú Sin Sarita Se queda mirando a la profesora Se pone en lo alto del pupitre Se levanta la fardita Se baja la braguita Y empieza Sarita a tocarse Y dice La profesora Ya está Sara ¿Qué es eso? Dice Señorita Sara goza Y dice Sara Que te corto las manos Dice Me da igual Saramanca Uno que llegó a urgencia de traumatología Chillando Mi suegra Mi suegra ¿Dónde está mi suegra? ¿Dónde está mi suegra? ¿Qué ha pasado el autobús del 14 por encima? ¿Cómo está mi suegra? ¿Cómo está mi suegra? Y el jefe de traumatología salió muy serio Dice Póngase usted lo peor Dice ¿Qué? Que me la tengo que llevar para casa otra vez ¿No? El cateto Que hablando con otro que se encuentra Dice Quillo Qué malamente lo estamos pasando en mi pueblo Estamos pasando los fatales Está la economía del pueblo Por los suelos Coño Fíjate La iglesia es tan pobre Tan pobre Que en la misa de 12 En vez de dar Cordero de Dios Tan alita de pollo Señores Soy José Antonio Sánchez Araújo El maestro de Radio Sevilla Y amigo de todos vosotros Y vengo a contaros Una experiencia Que Con el paso de los años Y a medida que se lo he ido contando A mucha gente Se ha elevado prácticamente A la categoría de chiste Por lo que de anécdota tiene ¿No? Y por lo que Francamente a mí me parece Que fue Un desenlace divertidísimo Tras haberlo contado Un americano De Filadelfia Del estado de Pensilvania A sus amigos Después de haber pasado La semana santa en Sevilla Resulta que todos Tenían un interés tremendo En que Mike Les contara Cómo le había ido En vacaciones Porque Mike Se fue a vivir La primavera en Sevilla Con su equipaje Solo Y en un hostal del centro Se echó a las calles Para disfrutar De la semana más esperada Por todos Y Mike Le decía a sus amigos Fijarse ustedes Si la pasión es grande Si la devoción Es enorme Y si La entrega del pueblo de Sevilla Es comprometida Con la pasión de Cristo Que después de estar Una semana Viendo a Cristo Amarrado una columna Viendo a un señor Negro Dándole Con una fusta Y viendo al señor Flagelado Zangrando por las sienes Y con una corona Espina sobre su cabeza Después de ver Cómo incluso Le dan una bofetada En una plaza Que ellos llaman De San Lorenzo Después de ver Cómo lo entierran Y lo pasean Por todo el pueblo Donde estará mi asombro Que al permanecer En una bulla Allí en Sevilla Detrás de un matrimonio Pego el oído Cuando se callan Los tambores Y le escucho Decir A él En el oído de ella María Guarda me el sitio Un momento Que mientras llega La virgen Yo voy a estar ahí En el bar de la esquina Esperando Y mientras Me pego Dos o tres latigazos Good morning Soy Juan de Ramos El mejor entrenador De Inglaterra En estos momentos El primer día Que estuve allí En un restaurante De Londres Llega un tío Y le dice Al camarero Póngame una ración De setas Le dice el camarero Son 15 libras Pero por Dios Me la va a cobrar Antes de comérmela Y dice el camarero Claro Es que si salen venenosas Me toca a mí pagarlas Bueno Soy José María Ruiz Mateo Un jardinero Que estaba en Jerez Llama a otro jardinero Y dice Manuel Te llamo Por la cortadora De césped Y dice el otro Joder Pues escucha De puta madre Un tío Que tiene un accidente De coche Pierde un testículo Y le trasplantan Un huevo de madera A los dos años Se encuentra con el médico Y le pregunta al médico Hombre Rafael ¿Qué tal? ¿Cómo le vas trasplante? Dice Muy bien doctor Un año tengo un hijo Al siguiente Tengo una mesita de noche El coleguita enamorado A ver que estaba con la parienta Sentado al lado De la vía del tren Y le había entrado Un retortijones loco Sudando Toda tarde sudando Dice hostia A ver si viene ya el tren Y aprovecho con el ruidito Y suelto el cuezcazo Aquí gordo A ver Total Que viene el tren Y dice Hasta la mía Prrr Los cuezcazos Prrr 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 Y termina de parar el tren Y le dice la novia Mi arma Están faltados cinco vagones Que ahora quedo a gustito Contigo se presenta a una prueba Para trabajar en una multinacional Y el director le va a hacer un té Y le pregunta su nombre Antonio Gutiérrez Muy bien Antonio Mire usted Se trata Le voy a hacer un té Se trata de una situación imaginaria En la que usted debe tomar Una decisión rápida Vamos Piense usted Por ejemplo Está usted En Miami En medio de un huracán Bueno Vientos de 500 kilómetros por hora Inundaciones Lluvias torrenciales 500 litros por metro cuadrado El agua por la cintura Usted es fotógrafo Usted es fotógrafo De una agencia de prensa del mundo Por ejemplo La mejor que hay La agencia EFE Usted trata de conseguir Las fotos más impresionantes Que puede El huracán lo arrastra Todo Va arrastrando árboles Cabinas telefónicas Las casas se las lleva Y de repente Usted ve Un coche negro Un 4x4 Y un tío arbolante El tío luchando Porque Vamos Que se iba Arrastrado por el agua Se acerca usted Y su sorpresa Es que ese hombre Resulta ser Yorbus Te das cuenta De que La corriente lo arrastra Y el tío va a morir Ahogado Y usted tiene Dos posibilidades Salvarle la vida O disparar la foto De su vida Que con esa foto Seguro Usted ganaría El premio Pulitzer Una foto Mostrando la muerte Del hombre más poderoso Del mundo Antonio Atención Atención A la pregunta No se precipite Responda con el corazón ¿Cómo sacaría usted la foto? ¿Mate O con brillo? No se precipite La foto Gracias.